Este es el leído de víboras por Cucurcán. No vayan ustedes a pensar mal que la diputada verde Johané Torres se ausentó. En realidad, lo que solicitó fue una licencia médica por tiempo indefinido, lo que ha desatado las suspicacias de quienes apuestan a que ya no regresará porque falta la discusión y aprobación de la cuenta pública del último año del exgobernador Carlos Joaquín, donde las primeras revisiones del nuevo gobierno han empezado a encontrar los negritos del arroz. Este es el leído de víboras. Narración, Yamajin Boo DH. Monos y animación, David Manrique.